¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar uno de los nuevos desafíos secretos, se llama Se Busca y él nos va a dar 10.000 de expi, así que vamos con el video. Bueno amigos, normalmente cuando hay actualizaciones como el día de hoy, salen desafíos secretos. Esta es la primera etapa, hay más etapas, hay tres desafíos, hasta ahorita es el primero que se ha encontrado y les voy a enseñar exactamente la ubicación de cómo conseguir ese desafío. Tenemos que venir a esta parte y si vemos esta zona, vamos a ver que si nos acercamos nos van a dar nuestro desafío. Para los que quieran ver exactamente dónde es, es aquí, en esta parte, y nos acercamos, ahí está, Se Busca desafío completado, 10.000 de expi, ahí está, esta es la primera parte de tres, voy a estar buscando cuáles son las siguientes partes, pero al menos ya tenemos la primera. Espero que este video les haya gustado amigos, no olviden suscribirse para tener la parte 2 y la parte 3, igual a hacer esto bastante interesante, vamos a tener mucho más expi, así que amigos, no se olviden de estar pegados al canal. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video, chao, bye.